Bienvenidos amigos de la revista Medicina y Salud Pública. Hoy en este cubrimiento especial que hace la revista sobre el coronavirus y toda su incidencia en la humanidad, hemos invitado al doctor Daniel Flores Barrantes. Él es médico especialista en terapias alternativas y candidato a mágister en salud mental comunitaria. Lo hemos invitado para hablar de algo que está pasando en la salud mental de la población en general, pero lo vamos a enfocar en los profesionales de la salud. Doctor Daniel, muy buenas tardes y gracias por su tiempo para esta entrevista. Muchas gracias, buenas tardes. Doctor Daniel, vamos a hablar entonces hoy sobre el síndrome de burnout. ¿Qué es ese síndrome? Bueno, hablar del síndrome de burnout es hablar de algo que es un padecimiento muy grande, digamos desde una perspectiva media a través del proceso de salud y enfermedad. Pero es importante que entendamos que es una concepción causada a partir del estrés. El estrés es una situación meramente normal en todos, pero una situación es el estrés que te causa tu trabajo, el día a día, lo cotidiano de dicho trabajo. Y otra cosa es las consideraciones que van desde el estrés hacia algo que nosotros llamamos el disestrés. El disestrés y la cronicidad del mismo es lo que termina causando el síndrome de burnout. Por ende, el síndrome de burnout no es nada más allá que los sentimientos negativos hacia la labor cotidiana, el trabajo, hacia el rol y el desarrollo de tu actividad profesional o de tu actividad cotidiana, a lo que te dedicas, y se centra o se focaliza en la vivencia de encontrarse agotado o encontrarse desgastado. Realmente lo que significa burnout o la, digamos que la traducción más aceptable sería como quemado. Y eso hace referencia, digamos que en Latinoamérica se entiende más al síndrome como el más trabajador quemado. Dado a que el síndrome fue descrito inicialmente en profesionales de la salud, pero digamos que posteriormente ha avanzado a describirse en la población en general. Doctor, ¿y cuáles son los síndromas de burnout? Bueno, mira que realmente los síntomas pueden ser muy variados. Es decir, es una amplia gama de síntomas somáticos. Es decir, me explico, de síntomas que pueden estar íntimamente ligados a sensaciones propias de nuestro organismo. Imagínate que puede empezar con algunos dolores de cabeza, a manifestarse de esa manera, con gástrica, refugio, ocasionalmente diario, cansancio, insomnio o somnolencia. Es decir, la gama de síntomas es muy variado y esta situación es lo que lo hace considerar un síndrome. Es decir, es una unión de síntomas y síntomas muy escueta, demasiado superficial y eso en cierta medida es lo que lo hace difícil reconocerlo. Lo que hace centrarlo, digamos desde la perspectiva del diagnóstico, es el hecho de que todos estos síntomas tengan una base o una raíz y esa base raíz es puntualmente que esté relacionado o ligado con el trabajo. Pero mira todas estas situaciones. Esa persona cursa con episodios importantes de is-estrés, de situaciones con su trabajo, digamos que no está feliz o no está relacionado, ligado con su trabajo y eso hace que empiece a perder esa alegría para con ese oficio que realiza. Y ello empieza a presentar ciertas brechas o baches que claramente se manifiestan con síntomas como que clásicamente llegan a los servicios de atención primaria los pacientes comentando que tienen estos síntomas que realmente no son muy específicos, realmente son muy específicos y que los profesionales de atención primaria podrían llegar a enfocar al hecho de que se trate de un síndrome de burnout porque la base y la raíz radica en el hecho de que esta persona no está feliz, contenta, ni disfruta, ni tiene agrado por su trabajo. Sí. Doctor, en este momento los médicos, las enfermeras y todo el personal médico que está haciéndole frente a esta pandemia está precisamente presentando unos altos grados de estrés, de ansiedad, agotamiento laboral y emocional por toda esta situación. Estaba precisamente consultando información para hacer esta entrevista y me encontré con que la Sociedad Internacional dedicada a promover la investigación de trastornos afectivos reveló que casi dos de tres profesionales de la salud manifestó que tenían algún desorden psicológico y un tercio de ellos burnout. Los médicos, como lo decía anteriormente, pues están ahí horas interminables de trabajo por precisamente toda esta situación para nadie. Es un secreto que los sistemas de salud en América Latina pues les hace falta mucha inversión y también muchos profesionales de la salud y es precisamente por esa razón que se está viendo esta situación. ¿Cómo se está manifestando este burnout precisamente en esos profesionales de la salud y cómo afecta esto en general a la salud pública? Pues mira, mira la multiplicidad de situaciones que conlleva el responder estas dos preguntas. Primero, de entrada, el síndrome de burnout fue descrito a principios de los años 70 y se describió en profesionales de la salud inicialmente. Y digamos que investigadores alemanes se dieron cuenta que había una relación entre el desgaste hacia el trabajo y la reacción que ese desgaste provocaba en los profesionales de salud frente a la actitud que tenía para con sus pacientes y para con el entorno en general. Claro, entonces empezaron a enfrentar esa situación y dijeron como aquí está pasando algo. ¿Por qué razón el trato es cada vez más agresivo o más displicente o bajo una u otra circunstancia? O sea, el trato cambia con los compañeros, con el entorno, cómo cambia el trato con la familia y cómo eso afecta varias esferas, las esferas psicológicas, sociales, culturales. Y mira que todo esto se viene nuevamente a colación en esta etapa de la humanidad donde los profesionales de la salud enfrentan aún más procesos de estrés que conllevan hacia el disestrés. Ello explica por qué razón es importante entender que el síndrome de burnout asociado a las cargas laborales, las amplias horas de trabajo, claramente asociado al estrés producido propiamente por la sobrecarga laboral y múltiples factores asociados pues explicarían el por qué los profesionales son tendientes hacia el síndrome de burnout. Digamos que siendo un poco más escuetos con esa respuesta, lo que podríamos decir es que independientemente, hablemos de que no sea un profesional de la salud, una persona que trabaje en contacto con otras personas o que trabaje en comunidad o que trabaje con comunidad o que trabaje con las personas, digamos por ejemplo un agente de call center, ella está, esa persona está expuesta a ese factor de estrés, disestrés. Claramente ahora posicionemos esa visión en los profesionales de la salud y ellos bajo el estrés propiamente del cuidado de la salud de esa persona que está en una unidad de cuidado intensivo como consecuencia de la infección por el SARS-CoV-2. Entonces, ahora imaginémonos el estrés que deben tener esos profesionales que están en esa unidad de cuidado intensivo sabiendo que tienen que trabajar ahora más, tienen una carga laboral más intensa, más horas a la semana o al mes, que tienen una responsabilidad y una carga emocional mucho mayor. Entonces, eso explica lo que tú estás comentando. Claramente esa situación se ve propiamente desde la concepción de los estudiantes en el área de la salud y cuando van, digamos en el contexto de lo que está pasando, cuando van a aplicar su profesión en el contexto de la presente pandemia, pues hace que el estrés aún sea mayor y ello conlleva a que las tasas de burnout puedan tender a aumentar. Digamos que no se tienen datos en concreto del síndrome de burnout en Latinoamérica o en el planeta, pues porque la situación de la pandemia es bastante diferente. Pero, ¿sabes lo que estabas comentando? De que muy posiblemente entre uno a un tercio, a dos tercios de la población, de los prestadores en salud o de los profesionales que trabajan, suelen sufrir o podrían llegar a sufrir o sufren un tercio, como lo comentaste, de burnout. Y el problema es el desgaste que produce ese burnout. Es decir, el desgaste emocional, el desgaste físico y claramente las afectaciones organizacionales, individuales que pueden causar en ese profesional. Sí. Doctor, y precisamente teniendo pues esto en cuenta, ¿de qué manera se puede ver afectada la atención al paciente y precisamente la contención igualmente de este virus precisamente por la mediación, digámoslo así, de burnout en la atención a todos los pacientes que están llegando a las salas de urgencias? Pues imagínate que la cuestión se hace más complicada para los profesionales. Lo que estábamos comentando, todas las situaciones que tienen que ver con los factores organizacionales, propiamente de la institución, digamos en este caso, del servicio de urgencias, porque cabe resaltar que hay servicios donde se genera mayor potencial de estrés y por consiguiente disestrés, como un servicio de urgencias, un servicio de medicina interna o un servicio de unidad de cuidado intensivo. Y claramente en estos servicios, imaginemos un servicio de urgencias donde hay un alto volumen de pacientes que llegan a consultar, digamos que los profesionales están capacitados para dar respuesta a ello, pero el hecho del contexto de la pandemia, digamos que ha aumentado la carga emocional que suscitan o que tienen en sus hombros las personas, los colaboradores que trabajan en ese servicio de urgencias. Entonces, ante esa situación y múltiples otros y otros múltiples factores, pues claramente esta consideración de la atención al paciente puede verse diezmada porque claramente, digamos que, pensemos que este profesional X, independientemente de su profesión, tiene una situación que lleve hacia la consideración del burnout. Entonces, entendemos de hecho de que hay agotamiento emocional, cansancio, fatiga, una sensación de vacío, hay algo que se le conoce dentro de los criterios, uno que se llama despersonalización, que hace referencia a esa respuesta negativa del trabajador, digamos esa insensibilidad, apatía, indiferencia para con el contexto, no solamente del paciente, sino del entorno y que hay una falta de realización, una ausencia de eficacia profesional, le llamamos nosotros y es esa incompetencia laboral, no me refiero a que sean incompetentes para trabajar, sino más bien es que el desempeño profesional se ve diezmado y disminuye ese gusto propio por hacer lo que amaste estudiar. Entonces, ahí, si te fijas, es una cuestión relacionada con el estrés el cual va diezmando situaciones propiamente de el vigor, la, digamos que, el cariño hacia la labor, la dedicación, la felicidad hacia la concepción de la misma labor médica y, digamos, de la labor de los profesionales en salud. Entonces, fíjate que es más bien que todas estas situaciones de estrés van diezmando todas esas concepciones más positivas y, a su vez, pues, claramente ello conlleva a que la relación médico-paciente sea más distante, más, con mayor cantidad de rencillas y, obviamente, eso dificulta el hecho de la atención. Claramente, por ende, digamos que ya respondiendo tu segunda pregunta, eso afecta o tiene una afectación clara sobre la salud mental de los pacientes, la salud mental de los profesionales y todo el contexto de la salud pública en el hecho propio de la atención. Sí. Doctor, ¿y cuál es la peor consecuencia de burnout? ¿qué pasa si yo sigo caminando en este ciclo en el que me siento agotada emocional y laboralmente? De pronto, ni siquiera me doy cuenta, desconozco que existe el síndrome de burnout y sigo así y sigo así. ¿Qué me puede llegar a pasar si no soy diagnosticada ni tratada? Mira que acabas de referenciar algo que es sumamente interesante y es no conozco, yo siento que mi trabajo siempre es así, siempre me genera estrés, siempre estoy molesto, estoy aburrido de esto y eso es una consideración interesante, ya no me causa felicidad, alegría, ya no siento esa identificación para con mi trabajo. Claramente eso va disminuyendo y eso podría ser alguna de las situaciones que podrían ser como alarmas que nos pueden indicar que esto puede estar pasando. Ahora que digamos que transpolando ese contexto a tu pregunta es importante referenciar que los estudios han determinado que los pacientes que presentan síndrome de burnout conllevan o ese síndrome de burnout puede llegar a ser severo donde si bien por ejemplo en el trabajador puede significar la renuncia de su trabajo. Digamos, esto no siendo una situación tan extremadamente grave como sí lo puede ser situaciones más relacionadas con trastornos depresivos o trastornos ansiosos severos o en algunos casos como ya se ha mencionado en la literatura y como claramente se ha visto en noticias que algunos colegas y profesionales de la salud tienen una ideación suicida la cual se estructura y conlleva a la realización de dicha ideación suicida es decir conlleva al mismo suicidio por esa razón es importante desde las concepciones de las instituciones y digamos desde el punto de vista organizacional de las mismas brindar los factores que permitan detectar a tiempo el burnout en sus trabajadores para poder evitar claramente que estas situaciones lleguen hasta ese final trágico sí doctor recomendaciones la gente que nos está escuchando en este momento se ha podido sentir identificada y no hablo solamente de los profesionales de la salud hablo de los trabajadores en general que estamos lidiando con toda esta situación la incertidumbre económica la social estamos digamos encerrados en nuestras casas llevando digamos encima nuestro una cantidad de responsabilidades que no habíamos tenido anteriormente que es tener a nuestros hijos estudiando al lado nuestro de pronto varios de nuestros familiares desempleados jornadas de trabajo mucho más largas en general lo que se dice en los artículos y en los medios de comunicación es que la exigencia laboral se ha aumentado en la época de la pandemia porque todos hemos empezado a responder por una cantidad de situaciones de las que no teníamos conocimiento y por supuesto no tenemos control y no sabemos cómo manejar qué hacer qué puede hacer esa gente que nos está viendo en este momento que está diciendo ups a mí me está pasando eso yo me estoy sintiendo así aquí hay varias consideraciones importantes a mencionar que ya había mencionado de una manera muy superficial anteriormente primero es importante que ante cualquier situación relacionada con el estado propio de la salud mental pensando en la salud mental como un contexto gigante el cual digamos que está íntimamente ligado a al sentirse bien no solamente física porque eso es una concepción yo estoy bien porque físicamente no me duele nada pero más bien al sentirse bien física psicológica social y culturalmente es decir que mi entorno y yo estemos digamos que en armonía y de manera saludable por así decirlo ahora si tenemos en cuenta esa situación de hecho los síntomas somáticos que mencionamos algunos trastornos como dije la depresión la ansiedad y otros muchos pueden ser apenas una manifestación del síndrome es decir que de hecho puede que te sientas por así decirlo sientas que mis palabras se encuentran con algunas cosas que le estén pasando a las personas que nos están escuchando se sientan correlacionadas pero es importante determinar si esa situación realmente si es por ende o por hecho causada por el trabajo eso es una cuestión muy importante a determinar porque imagínate que no sea solamente el trabajo sino sea un contexto mucho más allá más profundo por esa razón el consul si trabajas en un lugar como esto tiene un contexto digamos que va ligado muy de la mano con la psicología organizada el contexto de la psicología pues es importante que te hacer a recursos humanos en tu empresa y comentes mira la verdad es que no me estoy sintiendo muy bien la verdad es que he tenido problemas para conectarme con mi trabajo no siento que no estoy rindiendo igual siento que ya no doy lo mismo por lo que estoy haciendo claramente en ese orden de ideas el empleo está en la potestad de transferir tu caso para ser evaluado y determinar cuál es la causa de piensa en esta situación desde la perspectiva organizacional y es que si yo tengo un empleado feliz este empleado va a rendir mejor que si tengo un empleado el cual está pasando por circunstancias y propiamente el hecho que relaciona el estrés hacia el disestrés y el síndrome de burnout entonces es importante tener esas consideraciones tú puedes decir es que ocasionalmente tengo dolores de cabeza ¿será que esos dolores de cabeza que tengo se ven al trabajo? bueno es que siento que tengo mucho estrés y muchas cosas pero es el único síntoma digámoslo así y es posible que ese dolor de cabeza se deba a otra circunstancia o que aparte de eso haya una aplicación que también esté relacionada con ese dolor de cabeza entonces piensa que que al hecho de denominarlo síndrome de burnout es una burbuja muy grande la cual es mejor acercarse con un poco de cuidado y abrirla y determinar ok veamos a ver si todo lo que le está pasando a esta persona en específico se refiere puntualmente al síndrome o tiene que ver con algo otra cosa por esa razón no hay que tomar las situaciones a la ligera sí doctor pero digamos por ejemplo mientras yo y mi empresa logramos hacer de pronto ese diagnóstico y ese acercamiento para saber si esto que me está pasando es o no es burnout la gente ¿qué puede hacer? digamos no sé salir a caminar tomar el sol tomarse un día libre no sé hay tantas tantas terapias alternativas que la gente pueda pueda llegar a utilizar pero quiero que las pueda decir usted que es un profesional en la materia claro que sí mira realmente hay muchas situaciones que pueden estar ligadas o asociadas al hecho de disminuir el disestrés entonces pensemos por ejemplo en que situaciones relacionadas con el tener un mejor tiempo de calidad con la familia con mi familia digamos que tener un ambiente de trabajo mucho más organizado o mucho más tranquilo más me refiero con mejores herramientas para poder realizar mi trabajo pensemos en que probablemente el hecho de salir a caminar la actividad física la alimentación todas estas situaciones son factores que inciden de manera positiva o negativa sobre estas consideraciones sintomáticas y propiamente sobre el síndrome entonces si tienes una actividad tienes una buena relación con tu familia hablas con ellos de las cosas que te están pasando intentas buscar soluciones guiadas a partir de el consentimiento mutuo el hablar de las cosas que no nos están haciendo bien dentro de nuestro contexto familiar dentro de nuestro contexto organizacional con las personas que me ayudan las personas que están cerca de mí en mi trabajo ello va a conllevar a que el ambiente laboral y el ambiente familiar y por consiguiente el ambiente individual tiendan a mejorar es decir que esto podemos digamos que resumirlo o en un paquetito pequeño es decir permitir brindar espacios saludables contigo mismo con tu familia en tu trabajo en tu contexto comunitario y social para que ello conlleve a que puedas empezar a lidiar con esas situaciones relacionadas con el disestrés que conlleva el síndrome de burnout entonces si tú te fijas estas consideraciones están íntimamente ligadas a crear espacios saludables crear espacios donde pueda compartir de manera feliz con aquellos que me rodean los seres humanos generalmente somos digamos que estamos concebidos históricamente desde una situación menos individual y más comunitaria y social es decir más a ser grupo y ese es el cuento yo peleo en mi trabajo por múltiples situaciones llego a mi casa y estoy demasiado molesto y peleo con mi esposa con mis hijos me acosté mal genio me levanto mal genio y tengo que ir otra vez al trabajo a seguir en esa misma tónica si ustedes se fijan y si te fijas es un círculo vicioso la idea es empezar a romper el círculo vicioso sobre los lugares en los cuales más me encuentro mi trabajo mi oficina por ejemplo o mi casa con mi familia y brindarme espacios individuales es decir mis espacios propios para hacer actividad física comer o hacer algo que me llene espiritualmente eso es muy importante es decir me gusta cocinar ok cocina eso puede disminuir el estrés te gusta hacer actividad física dedícate tiempo a ti dedícale tiempo a tu familia tiempo de calidad y esto va a permitir que los niveles de estrés disminuyan porque tiene un contexto biológico igualmente y eso a su vez va a permitir que las situaciones relacionadas con el mejor apego a o con la mejor adhesión hacia estos núcleos permita que los síntomas empiecen a recuperarse el apoyo comunitario social familiar es muy importante de acuerdo pues doctor y a toda la gente que nos está escuchando les agradezco muchísimo su tiempo esperamos haber sido una herramienta para reflexionar acerca de lo que está pasando en este momento esperamos que si hay alguien que se está sintiendo de esta manera pueda de alguna manera tener en cuenta las recomendaciones que ha dado el doctor Flores y pues doctor muchísimas gracias por su tiempo y espero podernos ver en una próxima oportunidad gracias a ti por la invitación espero que esta información que les damos sea de gran ayuda para todos y esperemos bajo toda esta situación que en el futuro la humanidad pueda superar todas estas circunstancias y vicisitudes que por las cuales hemos pasado y vamos a pasar los siguientes meses pero de seguro la forma en la que hemos visto y hemos evolucionado como humanidad nos va a permitir superar esto y que claramente las cosas evolucionen como siempre ha sido para nuestro bienestar que así sea y a todos los que nos escucharon gracias por su sintonía y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales bajo la revista msp hasta una próxima oportunidad ¡Gracias!